¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda un cuate es? ¿Qué onda? ¿Cómo anda un cuate es? ¿Qué onda? ¿Cómo anda un cuate es? Hoy estamos acá en México. Vamos al Copil. Me acuerdo que en Copil me cumpran. Vamos a jugar eso. Sí, quiero entrar. Sí, quiero bajar en Copil. Listo, soy un trabajador de Copil. A ver, en el Copil al que yo iba, siempre había un piso, había un piso de arriba. Pero, pues yo viví en Calvillo. Y esto no es Calvillo. Es la colonia. Yo creo que esta es la colonia del cuate que se hizo esto. No sé si esto ya está traducido o es así en español. A ver, mi misión más grande es encontrar al Dr. Sim. Ah, sí. De este restaurante no me acuerdo. Ah, qué chiquito Tano me gusta. Soriana. Sí me acuerdo del Soriana que me lo pasaban en la TI. Sí. Sí, chicos, yo tengo un trenecito así de santas de coca. El mundo necesita más santas. Seamos santas. Seamos santas. Sí, chicos, seamos santas. El mundo necesita más santas. Porque al santa de ahora le da flojer. A ver. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿A la señora me deja salir a jugar con Miguel? ¿Ves? ¡Oh! Bueno. Me doy el coca. ¡Ricolino! Yo veo un ricolino. Sí, me doy un pancito. ¿Dónde está, atención a mi otozo? ¡Dónde estáapiébamos hotos! ¡Miguel! ¡Soy aquí, Timmy! ¡Lo mismo, pero más barato! Sí. No quiero ser el Dr. Chim. No quiero ser el Dr. Chim. Sí. Mmm. Acarilla es el lugar que parece un giro por alguno reto. Domingo, tres por dos Lo escucho bien Todos los lunes del 25 ¿Dónde? ¡Utú! ¡Tres por dos! Consulte productos participantes Para el otro sitio Los descueltos ya tienen fin ¡Tú escucha! ¡Tres por dos! ¡Fuera, que suena, que suena! ¡Fuera, que suena, que suena! ¡De mi culera! ¡No baila la rocha! 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 Y por cada 70 pesos de compra Durante junio Farmacias similares Que obsequio un producto básico Ya sea una lata de atún Leche en polvo O sopa de pasta Promoción válida Únicamente martes y viernes Máximo Un producto por ticket Hasta agotar existencias Que llegó Son al abuso De mi conleta Se escuchó su uso ¡Bailan las chicas! Que momento más random Definitivamente este es el momento más random de toda mi vida Me acuerdo cuando se ponía Se ponía con la casa del Doctor Simi Para el Doctor Simi los descuentos No tienen fin Todos los lunes del 25% de descuento Y de martes a domingo 3 por 2 ¿Lo escuchó bien? Todos los lunes del 25% Y de martes a domingo 3 por 2 Consulte productos participantes Para el Doctor Simi los descuentos No tienen fin Lo mismo por lo más barato ¡Bailan las chicas! Hola chicos Acá con la cabeza del Doctor Simi Me despido Y les deseo un feliz año nuevo Y también les deseo Y no les deseo Que les traigan lo mismo Por lo más Quiero que les traigan Lo mismo de navidad Con los servicios nuevos Está contigo Y sigue apoyando tu economía Por eso extendemos nuestra ayuda Y por cada 70 pesos de compra Durante junio Farmacias similares Te obsequio un producto básico Ya sea una lata de atún Leche en polvo O sopa de pasta Promoción válida Únicamente martes y viernes Máximo Un producto por ticket Hasta agotar existencias Ya lo escucharon Bye bye